Es el sonido ambiente de un aforo que está a punto de llenarse. Si ponemos banda sonora, suena así. Con la melodía de quien hizo posible lo imposible. Juan Antonio Bayona está en la Seminci y no necesita presentación. ¡Wow! ¡Un lujo! Que un director español haya llegado tan lejos, haya hecho tan buenas películas, tantos premios y tan buenas críticas, entonces es bastante bueno. Por eso escuchan atentos las palabras de este joven director que ha pasado en tan solo 11 años de presentar un corto en la Seminci a dirigir una superproducción en la meca del cine. La experiencia en Hollywood para mí es un paso más en una carrera de la que yo sigo aprendiendo cada día. El trabajo es su secreto y aunque el factor suerte dice que también influye, nunca pensó en llegar al punto donde hoy se encuentra. Yo cuando empecé lo que quería era rodar cine, nunca me planté rodar cine en Hollywood, lo que yo quería era rodar una película. Y iba al cine, lo veía todo, escuchaba todos los programas de radio, leía todas las revistas de cine. Y mucho, mucho trabajo. Entonces ese trabajo lo suples con ilusión porque a veces no hay recompensa económica, es más la recompensa del trabajo. En esta edición sí tendrá recompensa la de la espiga de honor que reconoce su carrera y su talento.